Los horarios, la ubicación y en ocasiones la falta de alumbrado propicia que alrededor de escuelas secundarias y preparatorias, las niñas, jóvenes y mujeres sean víctimas de acoso y violencia, señaló Adriana Romo, representante de la Red de Mujeres de la Laguna, quien señaló la deficiente respuesta del sistema de emergencias 911 para atender estos hechos. Que ahí también ha faltado como una mayor coordinación, por ejemplo, con las autoridades educativas y seguridad pública, ¿verdad? Digo, porque no sé, creo que podrían implementar algunas estrategias. La Red de Mujeres de la Laguna acudió a la presentación de la aplicación Alerta Violeta del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. Lucía Razo, abogada y activista, opinó que aunque es positiva la puesta en marcha de esta aplicación para mejorar el tiempo de respuesta de las autoridades, aún hay vacíos en el protocolo que podrían entorpecer un proceso judicial. Una irregularidad en la detención que afecta propiamente su proceso de un acceso a la justicia, no tienen a dónde reclamar. No hay información de quién las atendió e incluso se dan los supuestos en los cuales se pide información a seguridad pública y no existe un registro. La aplicación que este viernes presentó el instituto, junto con las direcciones de informática y seguridad pública, está disponible para dispositivos Android y iOS y permite enviar una alerta georreferenciada a la policía sin la necesidad de contar con saldo en caso de una situación de peligro. Derek Vaquera, Meganoticias.